FileMaker Magazine. Recursos profesionales para la plataforma Clarice. Saludos cordiales, soy Javier Durá y hoy vamos a hablar de transacciones en FileMaker 19.6.1. Empezamos. Recientemente ha salido la versión 19.6.1 de FileMaker y trae una funcionalidad muy interesante y es la posibilidad de trabajar con transacciones. El objetivo de una transacción es que un grupo de acciones se realice todo a la vez y que si algo falla se pueda deshacer todas esas acciones de golpe. Así que en esencia una transacción me va a permitir un deshacer. Esto es algo que anteriormente podíamos hacer pero añadiendo bastante lógica, bastante carga a la solución FileMaker. Hay técnicas que posiblemente conoceréis que nos permitían hacer tareas similares a las transacciones. Ahora, por fin, tenemos la posibilidad de hacerlo de manera nativa con FileMaker. Realmente no cambia la manera en la que nosotros vamos a trabajar con nuestros guiones. Vamos a hacerlo de manera similar. Pero con las transacciones tenemos más libertad para poder implementar determinadas funcionalidades de manera mucho más eficiente. Para el vídeo de hoy vamos a trabajar con este archivo que tengo aquí detrás y al que tenéis acceso si sois suscriptores de la revista y que vais a necesitar la versión 19.6.1 o posterior de FileMaker para poder abrirlo. Las transacciones se gestionan dentro del espacio de trabajo de guiones. Vamos a abrirlo aquí y tenemos unos pasos de guión nuevos que están dentro del apartado control. Aquí lo tenemos. Si buscamos directamente transacción, pues los vamos a ver rápidamente. Si yo hago un doble clic sobre abrir transacción, se me añade no solo este paso de abrir transacción, sino otro de confirmar transacción. Esto es similar a cuando nosotros añadimos un if que automáticamente debajo nos pone el end if o cuando añadimos un loop que debajo nos pone el loop, pues aquí ocurre lo mismo. Nosotros vamos a ir introduciendo acciones dentro de estos dos pasos de guión, desde abrir transacción hasta confirmar transacción. Hay un tercer paso que es revertir transacción. Este lo vamos a poner como a mitad de camino y nos va a facilitar que se deshaga todo lo que yo he hecho desde aquí hasta aquí. Digamos que yo empiezo aquí a crear registros, a borrar registros, lo que sea, y si se produce un error, si se produce alguna condición que yo voy a poder especificar, al llegar aquí todo lo hecho antes se va anular, se va a cancelar. Si no, seguiré hacia adelante hasta que se confirme la transacción y efectivamente todos esos pasos se lleven a cabo. Puedo añadir, obviamente, pasos delante, puedo añadir pasos detrás. Todas las transacciones se basan en una ventana. Yo tengo que estar aquí, en esta ventana. No puedo abrir otra ventana porque si no se cancelaría la transacción. Sin embargo, sí que puedo trabajar contra otras tablas a través de registros relacionados e incluso trabajar contra otros anfitriones. No hace falta que la acción se realice dentro de este anfitrión en el que estoy. De igual modo, yo también podría añadir aquí subguiones, subscripts, que se ejecutaran a mitad de camino. Yo iniciaría mi transacción, ejecutaría ese otro guión y luego volvería aquí y esos pasos quedarían incluidos en la transacción. Lo que no podré hacer es añadir de nuevo el paso de guión abrir transacción en ese subguión que he creado. Es decir, las transacciones son únicas y no permiten digamos anidamientos entre ellas. Así que aquí voy a incluir todas esas acciones que me interesa que se realicen. Si se cumple algo, se desharán y al final confirmaré la transacción. ¿Cuántas cosas puedo poner aquí? Bueno, en realidad no hay un límite en la cantidad de acciones que yo puedo realizar dentro de una transacción. Pero ojo porque esto sí que va a cargar la RAM. Si tengo que realizar una acción muy compleja con muchos registros, debo asegurarme que tengo la RAM necesaria para poder completar ese proceso correctamente. Una vez vista la parte más teórica de las transacciones, vamos a lo que realmente interesa, que son los casos de uso. Empezaremos por uno que es bastante habitual, que muchas veces lo necesitamos y es la posibilidad de que el usuario pueda editar un registro y cancelar la edición de ese registro si se da cuenta que los datos que ha introducido no le interesan, son erróneos o lo que sea. Tengo aquí esta presentación, es una tabla de contactos normal y corriente, donde el campo nombre, el campo apellido y el campo ciudad, si venimos aquí al inspector, vemos que tiene desactivada la entrada de campo modo visualizar. Eso hace que cuando estoy en modo visualizar y hago un clic, no se puede editar. En cambio, tengo otra presentación, vamos a abrirla aquí, que tiene esos mismos campos, pero que sí que tienen la opción aquí en el inspector de entrada de campo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, cuando yo pulso este botón de aquí, se me abre la ventana tipo ficha y aquí voy a poder cambiar y poner cualquier valor. Si pulso el botón de cancelar, no se guardan esos cambios. Sin embargo, si pulso el botón de guardar, pulso guardar, ahora sí que esos cambios se guardan. No estoy utilizando campos globales, ni estoy jugando con la consignación de registro. Lo que estoy haciendo es utilizar la transacción de FileMaker. Vamos a abrir aquí el espacio de trabajo de guiones y vemos cómo está montado. Cuando yo pulso este botón, lo que estoy haciendo es ejecutar un guión que se llama editar contacto. Vamos a echarle un vistazo. Aquí lo tenemos. Fijaos qué simple. Vamos a quitar esto de aquí. Me estoy abriendo una nueva ventana estilo ficha, usando la presentación editar contacto. Como sabéis, las ventanas tipo ficha hacen que el usuario se quede ahí bloqueado hasta que toque algo. No puede hacer un clic para salir de esa ventana. Y justo al abrir la nueva ventana, inicio una transacción y pongo el guión en pausa definitivamente. Finalmente, cuando el usuario reanuda el guión es cuando yo confirmo la transacción. De esta manera, cuando pulse este editar contacto, se abre la ventana, pero el guión se queda ahí. ¿Qué ocurre cuando el usuario pulsa el botón de cancelar? Se cierra la ventana, se detiene el guión y como la transacción no ha llegado al final, no se confirma y los registros no se guardan. En cambio, vamos a abrirnos de nuevo la ventana, esta de aquí, cuando pulsa el botón de guardar, está haciendo un paso único, que es reanudar ese guión. Al reanudar el guión, la transacción se confirma y los cambios se guardan. Este de aquí, como veis, se me está ejecutando ese otro guión de cancelar. Veis pues que utilizando un paso de guión muy sencillo, podemos conseguir una funcionalidad que antes requería de algunos pasos más de guión y algunos campos globales. En este segundo ejemplo, vamos a hacer lo mismo, pero utilizando un guión sin transacción y después utilizando un guión con transacción. Yo estoy ahora en mi tabla de contactos, tengo 5.000 registros y mi objetivo es poner un número aleatorio a cada uno de estos registros a través de un loop. He puesto un botón que se llama introducir número aleatorio, que ejecuta este guión, y otro botón que se llama introducir número aleatorio con transacción. El primero de los guiones lo que va a hacer es establecer campo en ese campo numérico con un número aleatorio de tres dígitos. Utilizo la función random y capturo los tres valores de la derecha. Esto no es relevante para la técnica. Irá al siguiente registro y así sucesivamente hasta llegar al final. Pero le vamos a poner un obstáculo en el camino a nuestro guión. Voy a abrir ahora una ventana nueva y me voy a ir al tercer registro aquí, al de Mario aquí. Aquí voy a bloquear el registro, es decir, voy a entrar en uno de los campos y lo voy a dejar abierto. Claro, si este registro está abierto y otro usuario o el mismo usuario a través de un guión intenta reemplazarlo, eso me va a devolver un error. Si yo ahora vengo aquí y pulso el botón introducir número aleatorio, recordad que estamos trabajando ahora sin transacciones, cuando llega al registro de Mario Hill me dice que este registro no se puede modificar, ya que está siendo utilizado en una ventana diferente. Yo le digo aceptar, pero el proceso ha seguido. De hecho, si yo me vengo aquí al primer registro y al segundo, aparecen modificados. Este de aquí, que es el que ha provocado el bloqueo, no lo he podido tocar, con lo cual tengo una situación que igual me puede causar algún problema. En el momento que yo consigno, pues ya aparece aquí. Voy a borrarlos todos rápidamente. Lo que me interesaría en esta situación, entiendo yo, es que si se produce algún bloqueo, si hay alguna dificultad, que no me cambie el valor en ninguno de los registros. Que el registro número 1 y el registro número 2 vuelvan a tener vacío este campo número y ya determinaré yo cuando hago ese reemplazo, mirando antes que no esté ese registro bloqueado. Por eso, si yo ahora bloqueo aquí el registro de Mario y vengo aquí, y vamos a volvernos al primero, y pulso introducir número aleatorio con transacción, vemos que lo que hace es que ejecuta el guión, se detiene aquí, pero estos dos primeros registros me los ha devuelto a su estado inicial, que era vacío. Vamos a ver la diferencia que hay entre los dos guiones. El primero de ellos, ya lo hemos visto, no tiene nada. Podríamos poner una captura de errores. En este segundo de aquí es donde vamos ya a trabajar con nuestra transacción. Inicio capturando errores y aquí abro la transacción. Hay dos opciones que puedo marcar, que es desestimar la validación de introducción de datos o también los conflictos de bloqueo con fuentes de datos externas. Dentro de la transacción voy a poner este mismo loop, que hace lo mismo, va pasando registro por registro y rellenando ese campo número con el valor aleatorio. Cuando nosotros ponemos el paso revertir transacción, es lo que hace que todo vuelva donde estaba antes, le tengo que poner una condición. Esta condición, si solamente estoy esperando un error, me valdría con poner getLastError. GetLastError tiene un valor de 0, si no se ha producido ningún error, y tiene un valor numérico, podéis consultar la tabla de errores de FileMaker, que me da pistas sobre cuál es el error que se ha producido. Claro, si yo estoy trabajando con un loop, el loop siempre va a dar un error si lo utilizo con una salida después del último registro activo. Cuando yo ejecuto este loop y llegue al último registro, FileMaker va a devolver un error de tipo 101. En cambio, si yo quiero establecer campo en un registro que está bloqueado, el error que me devuelve es el 301. Por eso, lo que hago es guardarme en una variable llamada último error, con la función getLastError, el error que se ha producido, y si el último error es igual a 301, entonces sí revierto la transacción. Al revertir la transacción, todo lo que haya ocurrido de aquí a aquí, se deshará. Si no hubiera ningún registro bloqueado, vamos a consignar este, podemos aquí cerrar la ventana, pulsamos el botón, entonces sí, entonces el guión seguiría hasta el final, el proceso quedaría completado, y todos los registros, como veis, tendrían su número. Así pues, tenemos aquí otro ejemplo claro de la diferencia entre trabajar con transacciones para hacer este reemplazo de datos frente a hacerlo sin transacciones. Este último ejemplo nos va a servir para ver cómo podemos capturar los errores que se producen durante una transacción, y también para conocer algunas excepciones que no es posible utilizar dentro de las transacciones, y que conviene que sepáis. Mirad, tengo aquí una tabla de facturas que tiene su campo con el ID, tiene un campo numérico con una autointroducción, tenemos también un campo importe, le estoy asignando un valor aleatorio, ya que aquí no tiene ninguna importancia, y luego he puesto un campo numérico con almacenamiento global llamado isRevertirTransacción. Me va a servir para, de manera muy sencilla, poder decir que sí, que se revierta la transacción, o que no, que siga hasta el final. Ese campo global es el que tengo yo puesto aquí. Ahora pone un cero, y cuando queramos que se revierta la transacción, pues le pondremos un uno. Voy a crear algunas facturas, algo así, uno, dos, tres, cuatro, y cinco facturas creadas. Ahora voy a pulsar este botón de borrar registros. Al hacerlo, se ejecutará este botón de borrar todas las facturas. Si yo marco aquí con un cero, la transacción no se revertirá, y se borrarán todas las facturas hasta el final. De hecho, podemos probar aquí, le decimos borrar registros, y se borran todas las facturas. Vamos a crear nuevas. Ahora, si pulso, si cambio este cero por un uno, le digo borrar registros, me sale este mensaje de error, que dice error del guión personalizado, cinco mil, algo salió mal, le digo aceptar, y las facturas no se borran. Vamos a ver cómo está montado el guión. Primero, muestro todos los registros. Os dejo aquí la opción de poder capturar errores desactivada, por si queréis evitar los mensajes de error. En este momento nos interesa verlo, ya que queremos ver cómo se muestran dichos mensajes. Y aquí es donde yo empiezo esa transacción. Abro la transacción y elimino todos los registros con diálogo inactivo. Realmente aquí estoy borrando todos los registros, pero es aquí, en este paso, de revertir transacción, donde voy a hacer que, si se cumple determinada condición, esos registros vuelvan donde estaban. Tenemos una serie de opciones aquí, en el paso de revertir transacción. La primera es la condición, quizás sea la más importante. Cuando pulso en condición, se me abre la ventana de cálculo en espera de un resultado booleano. O sea, un sí o un no, un true o un false, un cero o un uno. Esto es lo mismo que cuando yo estoy trabajando con un if. Por eso he puesto el campo global, para que podamos rápidamente determinar si quiero o no que se cumpla la transacción. Vosotros, en vuestros desarrollos, aquí tendréis que poner la condición que creáis conveniente en cada caso. Así pues, si aquí tenemos un uno, se va a revertir toda la transacción. Después, puedo especificar un código de error partiendo del 5000, de 5000 para arriba. De esta forma, puedo tener un control sobre qué está pasando y cuál es el error que se ha producido al poder asignar yo mismo un número al error. Y además, también me permite poner un mensaje de error personalizado. Yo he puesto algo salió mal, algo salió mal, pero podéis poner cualquier otra cosa, incluso una variable global, que podáis definir más arriba. Una vez terminado, si no se ha revertido la transacción, muestro el cuadro de diálogo personalizado y tengo el proceso completado. Aquí es cuando ya confirmo mi transacción. ¿Cómo puedo yo capturar ese mensaje de error? Porque hay opciones muy interesantes también aquí. Lo que he hecho ha sido guardarme en una variable llamada $$ resultado, el resultado, vamos a decirle aquí, especificar, de tres funciones. La función getLastError, la función getLastErrorDetail y getLastErrorLocation. Como las he guardado en una variable global, tengo la posibilidad de venirme aquí al visor de datos, hago un doble clic en resultado y veo el resultado que me ha producido, cuáles son los horrores. Primero, al decirle getLastError, como yo le he puesto un número de error personalizado, me lo está mostrando aquí. Por otro lado, la función getLastErrorDetail me está diciendo el guión donde se ha producido ese error, el paso de guión que ha provocado ese error, la línea en la que está y el mensaje personalizado que recordáis que hace un momento lo hemos puesto. Finalmente, con la función getLastErrorLocation estoy teniendo también información sobre el guión donde se ha producido, que ha sido al confirmar la transacción, y por último, el número de línea, que es la 20. Aquí, bueno, como tengo el zoom, se ve un poco más abajo, pero efectivamente es la línea 20. Con toda esta información, vosotros ya podréis después capturar una u otra información. De hecho, como lo que me está devolviendo son unas listas de valores con la función getValue1, 2, 3, 4, bueno, pues ya lo puedo capturar y puedo después dividirlo o hacer funciones adicionales. Esto es lo que sería borrar todos esos registros utilizando el guión de eliminar todos los registros. Pero no sé si os habéis dado cuenta de una cosa que conviene que también tengáis en cuenta. Cuando yo he borrado todos esos registros, incluso con la opción de revertir transacción, bueno, aquí obviamente está para revertir, no se borran, hago así, se borran todas, y le digo nuevos registros, el número de factura que viene alimentándose por esta autointroducción de número no ha vuelto al sitio. Es decir, ahora está en el 14. Tendría yo que venir y a mano ponerle un 1. Tenedlo en cuenta, si utilizáis números autointroducidos para esto, no sería lo más aconsejable cuando se trabaja con facturas. Tenéis un vídeo en la revista donde hablo de la función max, que creo que es mucho más interesante para enumerar las facturas o cualquier otra técnica que utilicéis vosotros. Pero pensad que las transacciones no devuelven al sitio este número autointroducido. Vamos con el último guión, el de truncar tabla. Hay un paso de guión, bastante peligroso, por cierto, esto de aquí ya lo podemos cerrar, que se llama truncar tabla. Lo que hace este paso es borrar todos los registros de una tabla. La diferencia entre irse a esa presentación que depende de esa tabla, decirle mostrar todos los registros y eliminar todos los registros, está en que cuando yo hago el paso de guión truncar tabla, los registros relacionados no se borran en el caso de estar marcado el borrado en cascada. Yo tengo una tabla de empresas y una tabla de contactos, pues si la relación que tengo entre esas dos tablas tiene marcada la casilla de eliminar registros en esta tabla cuando se elimine el registro en la tabla de empresas, al borrar ese registro se borrará. En cambio, con truncar tabla no, solamente se borran los registros de la tabla que yo le digo y deja intactos los registros relacionados. Pues bien, voy ahora a abrir una transacción, voy a truncar tabla y le voy a decir revertir transacción. A ver si puede. Tenemos aquí estos registros, vamos a marcar la opción de revertir transacción, le digo truncar tabla. Le he dicho truncar tabla estando marcado el 1 de revertir transacción, pero no me ha hecho ni caso. Con esto quiero deciros que el paso de guión truncar tabla, aunque lo metamos dentro de una transacción, no nos va a funcionar. Los registros se van a borrar y no voy a tener la posibilidad de deshacerlo. Así que, tened en cuenta siempre estas dos excepciones. La primera, la del número que se va autointroduciendo y segundo, la de truncar tabla porque no son pasos, no son funcionalidades que estén incluidas dentro de la posibilidad de revertir en una transacción. Arriba en el archivo os he puesto un botón que os llevará a la documentación sobre los distintos pasos de guión de las transacciones, por si lo queréis revisar. Pensad siempre antes de iniciar una transacción cuál es el propósito de vuestra acción, ya que igual no siempre es necesario utilizar transacciones. Y, bueno, pues también hubiera estado bien que hubieran añadido una opción de deshacer transacción. Es decir, para aquellos casos en los que yo inicio la transacción, la completo, poder decirle al final de todo, he cambiado de opinión, deshazme toda esta transacción. Pero, bueno, no sé, quizá más adelante saquen esta funcionalidad. Por ahora creo que es muy interesante que ya podamos trabajar con transacciones, por fin, dentro de FileMaker. Confío en que este vídeo os haya resultado útil. Recordad que en FileMakerMagazine.es tenéis más videotutoriales sobre la plataforma. Y ya tan solo me resta desearos mucha suerte con vuestros desarrollos y hasta el próximo vídeo. ¡Mucho FileMaker! Confiamos en que te haya gustado este vídeo. Si todavía no eres suscriptor, entra en nuestra web para obtener más información y conocer las ventajas de suscribirse. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!